Hola, hola, hoy vamos a revisar y a preparar una deliciosa crema volteada. Voy a utilizar esencia de vainilla, también vamos a utilizar esta leche en polvo, que acá la tengo disuelta, esta leche en polvo que es muy conocida en nuestro país, una marca muy conocida, ya ahí lo tienen, 10 huevos, 250 gramos de azúcar y 100 gramos más de azúcar para el caramelo. Y también vamos a utilizar este papel aluminio, en nuestro molde que vamos a utilizar. Estos son todos los ingredientes y ahora nos vamos con la preparación. Bien, primeramente en el molde vamos a agregar la azúcar, pero ya la tengo sobre el fuego. Así esto empieza a derretir para hacer el caramelo y también voy a agregarle un chorrito de agua. Llegamos fría, ¿verdad? Ahí está. Esto lo vamos a dejar aquí por unos minutos hasta que se derrita bien y se haga un caramelo. Entonces, acá también en este tazón tenemos la leche ya disuelta, leche en polvo. He hecho el sobre completo que me salió como 900 mililitros. Ya, ahí lo tienen. Estoy utilizando el azúcar y los huevos. Los huevos sí vamos a hacer, a separar, por favor, en un tazóncito. Vamos a ir rompiendo y vamos a ir separando para ver que no estén dañados. Y lo vamos a ir metiendo a este tazón de la leche. Así, ¿ves? Uno a uno. Porque no queremos que encontrarnos sorpresas ni nada, ni nada por el estilo. Por favor. Entonces, así hasta terminar con todos los huevos. Y aquí ya en la cocina, nuestro molde con el caramelo que ya está listo. Como pueden ver, vamos a ir retirándolo. Ya. Y vamos a cubrir todo nuestro molde con el caramelo. Bien. Con cuidado, por favor, porque está bien caliente y esto te puede quemar. Ya. No queremos, este, tener algún percance de quemaduras. Ya. Vamos a ir, cuidadosamente, vamos a ir, que cubra el caramelo por los laterales del molde. Ahora, vamos a agregar dos cucharadas soperas de esencia de vainilla. Una. Dos. Bien colmaditas. Y con un tenedor vamos a mezclar todo. Miren. Aquí, en este momento, ustedes, en vez de un tenedor, pueden utilizar la batidora o la licuadora. Yo les estoy mostrando con un tenedor o también puede ser esto a un cucharón de palo. Ya. Solamente es unir y mezclar, nada más. Para que ustedes vean que sí podemos hacer sin necesidad de otros electrodomésticos. Ya. Muy bien. Entonces, mezclamos bien hasta unir todo. Una vez que ustedes vean que ya está disuelto todo, no sientan grumos de azúcar, vamos a colar. Vamos a colar por tema de cualquier cosita. Porque a veces el huevo bota unos hilitos, ¿no? Y no queremos que queden ahí algo desagradable. Ya. Solamente es eso. Solamente colarlo. Ahora les voy a mostrar lo que queda. Este a esto me refería cuando les decía que quedan como hilitos. Miren. Quedan esas cositas. Y esto lo vamos a desechar. Y ahora que lo tenemos aquí en la jarra, se nos va a ser más fácil agregar a nuestro molde. Una movidita más. Y listo. Ahora sí. Al molde. Ahí lo tienen. Con nuestro molde ya encaramelado. Y vamos a agregar entonces nuestra leche. Bien. Ahora solo nos queda agregar nuestra leche a nuestro molde. Y esto es lo último que queda por hacer. Bien. Y ahora con un papel aluminio vamos a cubrir el molde. ¿Ve? Vamos a cubrir bien para que no escape aire. Para que se sancoche. Porque esto lo vamos a llevar a la cocina a baño María. No lo vamos a hacer en el horno. Recuerden que este crema volteada lo vamos a hacer en la cocina. ¿Ya? A baño María. Recuerden bien. Es una crema volteada. Con leche en polvo. Sin leche condensada. Y sin horno. ¿Sí? Ahí están viendo como va quedando bien tapadito. Muy bien. Y ahora lo vamos a llevar a la cocina a baño María. Y ahí está. Ahí lo tienen de esta manera. Puse una olla. Y hasta la mitad de agua caliente. Y puse el molde. ¿Ya? Así lo vamos a dejar alrededor de una hora a fuego moderado. Muy bien. Ha pasado aproximadamente una hora. Vamos a verificar si ya está. Ya nos hemos retirado de la olla. Vamos a destapar suavemente y muy despacio para que no se quemen. Porque eso también está re caliente. Miren. Con cuidado. Ahí lo tienen. Voy a introducir un cuchillo para ver si esto ya está listo. A ver. Bien. Miren como quedó sequito. Eso quiere decir que ya está. Muy bien. Entonces ahora lo dejamos enfriar. Para luego desmoldar. Ahí está. Nuestra crema volteada. Como pueden ver. No fue nada complicado. Súper fácil. Un postrecito súper rápido. Con pocos ingredientes. Tomen en cuenta por favor. Que sí se puede hacer. Sin batidora. Sin horno. Y sin leche condensada. Y a la vez con leche en polvo. Muy bien. Le salió súper rico. Miren. Ahora vamos a probar. Miren cómo está. Qué rico. Qué bonita textura tiene. Está buenísimo. En serio. Una probadita más. Y ahí les dejo para que. Hagan y realicen su crema volteada. Bien queridos amigos. Nos vemos para el siguiente video. Un besito grande. Chau chau. Chau. Chau.